Casos como el de Martín Alonso, Camino Forsyth, Micaela de Osma o el caso del economista Mendoza con Lorena Álvarez pasan todos los días en el Perú. La diferencia es que en el caso de este cobarde de Camino Forsyth hay un video absolutamente contundente. Este tipo tiene que estar preso y está clarísimo. En el caso de Mendoza con Lorena Álvarez, yo creo en lo que dice Lorena Álvarez. Lo primero que hice yo cuando leí esto de acá, le dije a mi productor de Digital TV Perú, mi productor de Exitosa, mi productor de Huilax, este tipo no viene más. Así de sencillo. No viene más. Porque yo no creo que Lorena Álvarez haya puesto a contar un cuento de esa naturaleza y de ese detalle simplemente para hacerme daño a alguien que tan tóxica puede ser una relación como para te inventar una desgracia así. Al margen de ello, del tema legal me refiero, del tema procesal, que si la fiscalía, que si la comisaría, que si el médico legista, que si la demuna, que el ministerio de la mujer, que el ministerio de justicia, que si es bueno, malo, regular, si evidente, que es pésimo que un hombre le pegue a una mujer, que es un acto de cobardía. Digo, ¿dónde están las familias? La familia es la célula básica de la sociedad. Es el primer círculo que tiene que defender una niñita o una niña o una mujer. Se llame Micaela o se llame Lorena. ¿Dónde estuvo su familia? ¿Por qué tuvieron que recurrir a una comisaría donde estaba el papá, donde estaba la mamá, donde estaba el hermano, su familia más cercana? ¿Cómo es posible, lo dice el papá de dos niñas, que alguien le pueda gritar a tu hija que tú no sepas, que alguien le esté pegando a tu hija que tú no sepas, que no lo percibas? En mi caso, ni le levanto la voz y en mi vida le he pegado a nadie. A una mujer no se le pega de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia, eso no tiene que saber. No se debe levantar tus hijas desde el ejemplo que haces en tu casa. No se debe levantar la voz jamás, mucho menos pegarle a una mujer. La crisis que tenemos es una crisis de la familia, del respeto, de la admiración que debe tener una niña a su papá desde que es niña y saber que el papá siempre la va a defender y que el hermano siempre la va a defender. Que tiene una familia que la respalda, que la quiere, se llama autoestima. Ahí no tiene nada que ver la ley o el código. ¿Dónde estuvieron sus familias? Porque una mujer se tiene que callar, ¿cómo el papá no se da cuenta que su hija está triste? ¿Acaso no te das cuenta cuando su hija está triste, cuando es niña, porque su amiga no le jugó la muñeca? ¿Acaso no te das cuenta que tu niña está triste porque de repente engordó un poquito, porque le salió acné, porque la jalaron en el colegio, porque se peleó con su amigo o por su enamorado? ¿No te das cuenta? ¿No te das cuenta su forma de sentir? ¿No le escuchas la voz? ¿No la ves triste? Imagínate cómo la vas a ver el día de mañana alguien le grita o le pega. Acá hay una crisis de valores familiares. No todo, en el caso de Micael y Lorena, es el debido proceso. Esa es la parte judicial y que le caiga, a quien le tenga que caer el guante. Pero reitero, el papá, el hermano, la mamá, la familia, es la primera que le tiene que decir a una mujer nadie te toca, nadie te grita, acá está tu papá, yo soy tu hermano mayor, estoy para defenderte. Eso es lo que más te debe preocupar en el caso de Micaela o de Lorena. ¡Gracias!